Hablaban dos homosexuales el otro día, pero dos locas. Y le dijo una loca loca, la otra dijo, tú eres activo o pasivo. Dijo, ay, yo no sé, la contabilidad a mí nunca me ha entrado. Estaban dos homosexuales, pero bien partidas, bien locas. Dijo, ay, me voy a meter a bañar. Y se metió a bañar el uno cuando está fría, fría, fría. El agua, no la manguera. Me acuerdo que el otro día le dije, hablando con un amigo, le dijo, oiga, ¿y qué es de Carlitos? Dijo, mi hijo me lo echaron del colegio, le dije, esa vaina. Digo, porque lo encontraron besándose en un corredor. Le, pero hoy en día los pelados, ¿y eso hacen de todo eso? Dijo, sí, pero es que el colegio era de solos hombres. El chino sí se sabía que desde chiquito iba a ser roscón. No, yo ese era fijo. Oiga, y se fueron, desde pequeñito iba a ser bien, bien roscón. Iba, imagina que iba en el avión, iba un, pues, iban dos locas en el avión. De un momento a otro dijo una loca, ay, gordo, gordo, ¿a ti no te gustaría tener alguna experiencia rara en el aire? Digo la otra, ay, no, pues, la verdad, no, nunca lo había pensado. Dijo, ¿cómo qué? Dijo, sí, gordo, tú te imaginas lo excitante que sería uno en los aires hacer cosas raras. Mira que el vuelo dura 12 horas, nadie se va a dar cuenta. Dijo, ¿cómo que no? Ahoritica pasa todo el mundo. Dijo, que no, nadie se va a dar cuenta. Dijo, seguro. Dijo, mira, me voy a parar y voy a pedir un cigarrillo. Y tú te vas a dar cuenta que nadie nos va a ver, así que podemos hacer de todo en el avión. Y se me arritió, un cigarrillo, un cigarrillo, un cigarrillo, un cigarrillo. Y no llegó nunca nadie. Te diste cuenta, gordo, te diste cuenta que nadie nos va a ver. Dijo, bueno, entonces, hagámosle. Eso hicieron de todo ahí en esas dos sillas, pero impresionante. Hubieran visto. Cuando al momentico venía la azafata y estaba un viejito. ¿Qué le pasa, señor? Tengo mucho frío. ¿Y por qué no pidió una cobija? No, si el de al lado pidió un cigarrillo y viera lo que le hizo el otro man. Me acuerdo que llegué a la casa. Me estaba bañando cuando salí. Cuando salí, mi mujer me estaba esperando y me dice, ¿Quién es Rosina? ¿Yo cómo? ¿Quién es Rosina? Mire, ahí dice Rosina. Y tiene un número. Le daba, mamita, no, es una yegua que quiero comprar. Es que me están ofreciendo una yegua y la yegua se llama Rosina. Usted sabe que a mí me gusta lo de los caballos y la vaina. Entonces, la verdad, es una yegua. Y el número que está ahí es el número del teléfono del señor que me la va a vender. Dijo, ah, ya. Ah, bueno. Y estaba yo viendo televisión cuando de pronto siento un cascarazo por detrás. Y, ¡puf! ¿Qué pasó? Al teléfono lo llama la yegua. Me acuerdo que el otro día me decía, me decía mi mujer, eso usted no me lo puede negar. Yo sé que usted tiene otra. Y a usted esa otra que usted tiene es interesada. Lo quiere a usted nomás por la plata. Si usted no tuviera nada en esta vida, si usted no tuviera un peso, esa vieja no lo querría. Esa vieja lo tiene a usted porque usted de vez en cuando por ahí se rebusca y usted tiene plata. Es por eso. Y me acuerdo que un día estaba reunido yo pues con la novia. Y entonces, yo me acuerdo que yo le dije, mi amor, a mí me gustaría regalarte como algo. ¿Como qué quieres? Y me dijo, solamente quiero una flor. Yo ahí mismo pensé en mi mujer. Dije, ah, se da cuenta, mi mujer sí es mentirosa. Ay, que esta vieja era una interesada. O sea, vea, le ofrecí lo que ella quisiera y lo único que me pidió es que una flor. Pudo haberme pedido cualquier cosa y lo único que me pidió fue una flor. ¿Una flor de cuáles? Digo, una flor explorer de cuatro puertas. Llegó. Llegó un man borracho como a las cuatro de la mañana, tocó en la casa. Nada, que le abrían como pudo, abrió. Fue donde estaba la mujer y, Reynita, Reynita, mi amor, levántate. Reynita, mi amor, es que vine con unos amigos para que, por favor, nos colabores. Cuando salió la mujer, digo, miren, les presento la reina de la casa. Ella es mi esposa querida. Reynita, por favor, sírvanos, hay unos whiskeys a mí y a mis amigos. Al momentico, Reynita, pártenos, quesito así rayadito. Reynita, consíguenos un poquito más de hielo. Reynita, tráenos, maní. Cuando se fueron los amigos, mi amor, la verdad, nunca me habías tratado tan bien. Me sentí hoy la reina de la casa. Dijo, pues se le acabó el reino, va a limpiar este chiquero. Llegó un niño a la casa, mami, un niño me pegó. ¿Y cómo se llama? No sé, pero traje una oreja, ¿sirve de algo? Mami, me puse a pelear con un niño en el colegio y gané por puntos. ¿Cómo así que ganó por puntos? ¿Será que era conjurado y todo? No, es que a mí me cogieron 18 puntos y a él 14. Le dice el niño a la mamá, el niño a la mamá, mami. Todos los cuentos fantásticos comienzan con, había una vez. No, papito, no todos. Hay unos que comienzan con, me tengo que quedar a trabajar hasta tarde. Oiganos, generalmente en la casa, los hermanos pelean por eso de la envidia. Y el chino era pero envidioso de que al hermano mayor, el más grande, le sirvieran mucho más en el almuerzo que a él. Y cuando le sirven el almuerzo, me daban, mami, ¿por qué a mi hermano le sirven más que a mí? Papito, porque usted es un niño pequeño, su hermano está más grande. No. Al otro día, mami, ¿por qué a mi hermano le sirven? Que porque usted está pequeño, su hermano está más grande. Un día la mamá dijo, hoy le voy a servir un plato bien, hijo de madre grande, para que a ver si es capaz de comérselo todo. Cuando le sirven semejante platadotote tan gigante. Y el niño, mami, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué yo ahora no le serví semejante platadonón? Digo, sí, si ese es el mío, ¿cómo será el de mi hermano? Imagínense que de pronto el niño abrió la puerta así en la alcoba y la mamá estaba encima del papá. Mami, ¿usted por qué estaba encima de mi papá? No, papito, lo que pasa es que como su papá está sacando barriga, entonces yo por la noche me le monto encima y le hago fuerza, y le hago fuerza, y le hago fuerza hacia abajo para que su papá le desaparezca la barriga. Dijo, ah, no, pero eso no le va a servir de nada porque por la mañana la muchacha al servicio la vuelve a inflar. Mandaron a un niño, le dijeron, bueno, papito, usted tiene que empezar a ayudar a la gente que necesita su ayuda. O sea, unos niños, de pronto una persona por ahí, vale, una persona que necesite. Entonces, hoy necesito que acompañe a don Pedrito, que es cieguito, lo acompañe todo el día a pedir monedas y lo guíe. Y el chino se fue con Pedro pidiendo monedas y pide monedas y pide monedas. Era como las dos de la tarde y el chino, oiga, don Pedro, ¿y a qué horas almorzamos? Más tarde, chino, porque no tenemos plata. Oiga, don Pedro, ¿y a qué hora almorzamos? Más tarde que no hay plata. Oiga, don Pedro, como a las cuatro de la tarde. Entonces, el chino llegó y vio que en un puesto había chorizos, ¿no? Habían chorizos. Entonces, digo, don Pedro, esto no hemos recogido sino 800 pesos. ¿Será que quiere que le compren una arepa? Venden arepa nomás. Y entonces llegó el chino, cogió, habían dos mil pesos, fue y se compró un chorizo para él y le compró una arepa al viejito. Y se fue y le dijo, mire, ahí está su arepa. Y el chiquito empezó, me huele a chorizo. No, no hay ningún chorizo para aquí. Me huele a chorizo. Que no hay ningún chorizo para aquí. Y cuando el chino se iba a mandar el chorizo, llegó el chiquito y ¡pum! Le quitó el chorizo, dijo chino, hijo de madre, ¿usted me creyó? ¿Oh, qué? Yo sabía que usted estaba comprando chorizo con arepa porque el olor del chorizo me llevó. Y ahora no le voy a dar sino la arepa. Usted se come la arepa y yo el chorizo. Uy, ese chino quedó más ardido. Digo, pero espera, y se lo llevó al cieguito y le dijo, esto, don Pedro, lo paró enfrente de una pared. Es que hay un charco, don Pedro. Entonces, cuando yo cuente hasta tres, usted coge impulso y salta duro, ¿yo? Salta duro y si no se moja. Digo, el cieguito, ah, bueno, listo, no hay problema. Entonces digo, a la una, a las dos y a las tres. Y pegue el ciego ahí, ¡pum! Se estortilló contra la pared y cayó. Digo, chino, hijo de madre. ¿Cómo se le ocurre? Mira lo que me hizo hacer. Ahí había un muro. Digo, ay, como el choricito sí lo lió. Llegó una muchacha con una señora donde el doctor... Doctor, necesitamos una consulta. Por favor, pasa y se desnuda completamente. No la enferme mi mamá. Señora, saque la lengua. Llegó una señora con una niña pequeña y entonces, pues una niña pequeña, ¿no? Una niña de unos 16, 17 años. Entonces le dijo, campesinitos, ¿no? Ay, hola, doctor. Lo que pasa es que la verdad es que la China cogió... La China cogió que ahora, ahora, es que le dan los desmayos. Y de un momento a otro le llega y se cae. Y eso comenzó una gomitadera y una gomitadera y una gomitadera. Y en pronto se le empezó a inflar la barriga. Nosotros estamos sospechando que fue que la China se tragó un escapulario. Ay, porque es que eso él ya se marea y le da una gomitadera y le empezó a hinchar la barriga. Eso fue que se tragó un escapulario. Fijo, se tragó un escapulario. Claro, al médico le dio como cosa porque pues son gente del campo con ciertas creencias. Dijo, por favor, señora, espéreme usted afuera. Voy a examinarla. Al momento salió el doctor y le dijo, ¿qué hubo, doctor? ¿Qué pasó? Cierto que sí se había tragado un escapulario. Dijo, sí, señora, efectivamente. Ella se había tragado un escapulario. A la Virgen y a San José se lo sacamos pero el niño es el que va adentro.